El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca Curen enfermos y resuciten muertos Purifiquen leprosos, expulsen demonios Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino Ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón Porque el que trabaja merece su sustento Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa Hasta el momento de partir Al entrar en la casa salúdenla invocando la paz sobre ella Si esa casa lo merece que la paz descienda sobre ella Pero si es indigna que esa paz vuelva a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí Jesús Que está enviando a sus apóstoles Bueno, está peor que Cuando estemos al final de este mismo evangelio El 28 Que no hace mucho también Cuando celebramos la Santísima Trinidad Habíamos reflexionado Con este evangelista Mateo Vayan, prediquen, anuncien, bauticen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Es decir, esta gracia del Señor que planifica al hombre Y aquí de nuevo tenemos en este capítulo 10 El envío El envío de sus discípulos Entonces ahora que ustedes conocen la buena noticia Dale, hay que empeñarse Hay que luchar Hay que regalar Y hay que dar a los demás Lo más lindo que el Señor nos ofrece justamente ¿Y en qué consiste eso? Primero hay que estar preparados Nosotros primero tenemos que estar preparados ¿Y cómo vamos a prepararnos? Primero dice Ustedes no lleven encima Oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino Ni dos túnicas, ni calzados, ni bastón Vian, prediquen, prediquen ¿Por qué? Y porque el reino de Dios no consiste en eso, queridos hermanos Incluso hay sectas o hay religiones, decimos nosotros Que vienen, son religiones foráneas Que se han inventado de acuerdo A necesidades más bien De, yo digo siempre De no haber también respondido bien O no haber entendido bien el Evangelio de Jesucristo De parte de nosotros mismos, los discípulos, ¿verdad? Que no supimos transmitir tal vez el Evangelio Y entonces personas que se han desilusionado de ciertas cosas Que no quiere decir que lo que ellos están buscando No esté en el cristianismo La propuesta de Jesús No es que no está Sino que al no transmitirlo bien ¿Se acuerdan? Tomás también que en un momento no cree No voy a creer Dice si no meto mi dedo Si no meto mi mano Y en la resurrección Y ese era el error No de Tomás en realidad Que él no creía Sino que de la comunidad Que no sabía transmitirle Muchas sectas Muchas religiones Van surgiendo de esa manera Y poche O con su comunidad O con el país O con no sé quién O se enoja Contra ciertos elementos Que él mismo no llega a responder Y parece que no encuentra No es que no exista Como les digo La respuesta Porque el Señor Y la palabra de Dios Nos da la respuesta A toda la vida Para toda la vida ¿Entiendes? Pero entonces, claro Tenemos, por ejemplo Ñan de poche Porque Ñan de matrimonio Entonces tenemos que hacer Un camino De repensamiento Entonces es más fácil ¿No? Ya antes Vamos a sectas Vamos a gober Y recibí 10 movimientos Todo vale Puedes interpretar Puedes hacer como vos querés Etcétera Bueno Entonces Cuando te presenta aquí Y te dice Atención La vida verdaderamente Del cristiano No consiste en esto Por eso insiste No lleven Ni oro Ni plata Porque no es para Comprar a la gente No es para Comprar a nadie No es Para que vos Incluso Estés buscando Tu propio sustento A través De la religión ¿Verdad? La religión Es verdaderamente El religarnos A nuestra esencia Y tenemos que ayudarnos Como comunidad Para que Podamos saber Conocer Bien Cuál es el designio De Dios En nuestra vida En nuestra historia Porque Decir nomás Y querer Dar Toda la solución Eso Solamente Dios Lo puede hacer Incluso nosotros ¿Verdad? Por eso reflexionamos Cuanto más reflexionamos Y cuanto más Escuchamos la palabra De Dios Es para que Nos ayudemos Juntos A entender Este camino De salvación Y hay años En dúanas En ese sentido Y no entonces Pensar Que con una o dos Cositas que estamos Diciendo Conseguimos Ya la fórmula Mágica Para que El Dios Actúe De forma Justamente Mágica Dios No es un mago Y bueno Y así Continúa Y por eso Nos decía Ustedes que salen Ahora Curen a los enfermos Pero esta clase De enfermedad Queridos hermanos Nosotros siempre Buscamos Esas cosas Interpretamos Muy al estilo De secta Protestante Así muy Literal Curar a los enfermos Quiere decir Justamente Los que estamos Enfermos Del alma Estamos enfermos Porque estamos Buscando Otras cosas En nuestra vida En nuestra sociedad Y no buscamos Lo esencial Entonces estamos Enfermos ¿Verdad? Porque nos falta Buscarle verdaderamente Y encontrarle a Dios Entonces nunca Nos curamos Porque no le tenemos Al remedio ¿Verdad? A pedagos Le añade Ponja O si no Algunos Le añade Ponja Bien Y te movía Lleva ¿Por qué? Porque justamente No le buscamos A Dios Entonces Miren lo que nos Está diciendo San Mateo Resuciten A los muertos Es decir A esa persona Que hoy Cominta Lleva hoy Cominta Porque no Encuentra sentido A su propia vida Ya está muerto Purifiquen Purifiquen A los leprosos Eso quiere decir Aquellas personas Que están Ya corroídas Por el pecado Te deforma Te desfigura Entonces Purifiquen A esos hermanos Nuestros Que ya están Desfigurados A causa Del pecado Expulsen Los demonios Es decir Todo aquello El daimon Lo que está por dentro Y entonces Nunca estamos Contentos Con la vida Nunca estamos Contentos Con nadie Si vemos Algo religioso Es como que Rechazamos Directamente A pedagola Demonio Lleva La daimon Estamos poseídos Por nuestra propia Amargura Eso quiere decir El demonio Querido hermano Bueno Hay que expulsarlo Nos dice el Señor Y nosotros Hoy somos responsables De expulsar ¿Verdad? Todo mal De nuestra comunidad Y todo mal De la sociedad Que así sea Que así sea